Buenas noches, la señora Mónica ¿Quién le habla? De parte de Taretti Señora Mónica, por favor ¿De parte? De Taretti ¿Con qué número quiere hablar? Bueno, el número señor lo marcó acá un amigo porque yo ando muy mal de la vista no alcanzo a ver el número que él marcó pero es muy sencillo, yo quiero en cierto modo colaborar con ustedes con respecto a esos vecinos que hay enfrente de su casa que es una villa, esos no son vecinos como para tener que aguantar y que tían basura y demás y yo estoy representando a otros vecinos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Mónica? ¿Hola? Sí Y entonces señor, yo quería ver si hablar con usted o con la señora Mónica me dijeron, para ver si hacemos causa común y no con María Laura Santillán causa común entre ustedes y yo y los vecinos para que estos villeros que están ahí frente a su casa sean expulsados consecuentemente ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola?